A días de dar a luz se quedó sin trabajo Mariana Echeverría es una mujer admirada por muchos gracias a su carisma y energía el cual la ha llevado a destacar en programas como Me Caigo de Risa en el cual ha estado la mayoría de sus temporadas volviéndose la favorita de muchos la conductora de televisión Mariana Echeverría está de días de dar a luz por lo que dio a conocer que dejaría la televisión debido a su avanzado embarazo situación que la complica ya que ahora se quedará sin trabajo sin embargo su intención es seguir generando ingresos por lo que decidió emprender un nuevo proyecto en esta nueva faceta en su vida dándose a conocer como empresaria y sobre todo muy emocionada al comenzar una vida diferente con su bebé aún a pesar de la situación que se vive Mariana Echeverría agregó que luego de conocer a la persona ideal decidió ser mamá e incluso reveló que debió someterse a numerosos tratamientos y procedimientos para poder ser mamá desde que Mariana anunció en el mes de abril este embarazo fruto de su matrimonio con el portero de la América Oscar Jiménez la actriz no ha dejado de mostrar esta hermosa etapa en su vida por otra parte a pesar de lo bien que iba su embarazo dio a conocer que sería intervenida por fuertes dolores tras una apendicitis al dar a conocer la noticia pidió a sus seguidores pedir por ella y también por su bebé para que no se les complique nada debido a que ya estaba con 7 meses de embarazo afortunadamente ambos salieron muy bien sin ninguna complicación situación que no solo le alegró a ella sino a todos sus seguidores Mariana Echeverría comenzó su historia de amor hace unos dos años la conductora se casó con el integrante de la América y explicó que el embarazo podría llegar antes de su luna de miel planeada para el mes de mayo en donde tienen planes de viajar a Grecia y Turquía es importante destacar que la comediante se encuentra muy plena y feliz en esta nueva etapa de su vida aseguró que está disfrutando su vida junto a Oscar y agradeció tener un marido como el futbolista pues ambos tienen la libertad de cada quien hacer sus planes aparentemente hay un gran amor en esta pareja que esperemos dure muchos años a pesar de lo difícil que es cuando ambos tienen una agenda tan complicada pero aún así ambos están dispuestos a seguir con un matrimonio y sobre todo con la familia que están formando demostrando que el amor todo lo puede a pesar de la carrera tan complicada que ambos tienen por otro lado ambos están más que emocionados por la espera de su hijo Luca ¡Gracias! 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 los